Lo que sí me estoy molesto y la gente está muy molesta es porque normalmente íbamos a pagar a los bancos, a Copia Alianza, a algunos supermercados y hoy llegamos, no, yo llegué la semana pasada y me dijeron que el sistema estaba caído. Y bueno, ahí está bien, se cayó el sistema, se cayó el sistema, pero yo creí que lo iban a reparar de una vez. Hoy llegué a Copia Alianza y después de hacer fila mucho rato me dijeron que el sistema estaba caído y que la municipalidad pues no había llegado a ver qué se hacía. Me fui para la municipalidad y me encontré como con unas 250 personas haciendo fila y creo que es un poco injusto. Es injusto porque uno hace el esfuerzo de llegar a pagar. De esa forma y con gran molestia se expresó quien fue por muchos años el presidente de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, Héctor Fallas, luego de que este lunes 11 de enero no pudiera cancelar sus impuestos municipales en ninguna entidad financiera. El reconocido dirigente generaleño afirma que hay un fallo en el sistema, pues desde la semana anterior intenta cancelar los tributos y no lo logra. Indica que fue hasta la municipalidad de Pérez de León a pedir explicaciones, pero que la situación se debe a un problema en el sistema de cobro y que al parecer no se ha podido solucionar. El pueblo no tiene la culpa de que se vayan a vacaciones 15 días. Siento que viene a tener un técnico, si el sistema se cae, pues que inmediatamente lo repare y vuelva a seguir funcionando y pagando en todas las instituciones del Estado, como se ha venido haciendo, y cooperativas. Bueno, yo soy cliente de Copia Alianza y siempre me voy a Copia Alianza primero a pagar. Yo llegué, me llamé y me dijeron que no había sistema. Llamé a todas las sucursales a ver si había alguna en Palmares o en la oficina central y me dijeron que no, que no había sistema. Y repito, me fui a Copia a la municipalidad y me encontré en unas filas horrorosas, inmensas. También indicó que en la municipalidad no se deberían presentar esos problemas y tendrían que resolverse con prontitud. Pagarlos los recibos que se deben, desde el año 15, o desde los últimos tres recibos, que normalmente uno los paga el 30, el 31, o el 28, el 27, y no hubo a dónde pagarlos. Ese es el problema. Y repito, todavía yo vivo aquí cerquita. Yo me pongo a pensar esa gente que vive muy largo y que se vino a hacer fila y que tuvo que irse con las manitos vacías porque no hubo a dónde pagar. Fallas finalmente dijo que debido a los atrasos que se tienen por el sistema, que no le cobren ninguna multa porque como contribuyente quiere pagar.